LUCHA LIBRE SELECONCE que próximamente estaremos viendo en pantalla, hoy por hoy estamos iniciando, estamos arrancando con las primeras luchas, hoy veremos a una Lady Sensación, una misma Araga Bartók, también Atenea y sobre todo la mestiza aquí en este cuadrilátero, en esta ocasión no me encuentro solo, sino que también se encuentra mi buen compañero Jos Daniels. Muchísimas gracias querido Real Pal, así como comenzamos este gran evento de la Arena Esperanza, promociones y pillin hace posible este gran evento y vamos a comenzar primero que nada, con la lucha de mujeres, donde veamos inmediatamente Atenea y también nada sin menos Araga Bartók y también la misma mestiza que estuvieron presentes en este evento y que más, otra de una de las grandes luchadoras que vienen de la Ciudad de México. Así es, estamos hablando de Lady Sensación, Lady Sensación se encuentra aquí en la Arena La Esperanza, está dando una gira completa en diferentes partes de la República Mexicana, incluso también tiene próximamente presentaciones hasta Europa y a España. Hoy por hoy la vemos aquí en la Arena La Esperanza, aquí en Guadalajara, Jalisco, estamos viendo como por parte del bando rudo, está siendo masacrado por la misma Atenea, le está aplicando presión a la misma pierna, pero no se deja pescadito quien está impartiendo justicia en esta noche. Oye, a todos los aficionados que nos están acompañando en la transmisión, recordarles que nada de spoiler en los comentarios, personas que ya no han visto este video, que lo vean hasta el final y que nada de spoiler a las personas que ya lo vieron. Así es, así es, no arruinen por favor el momento, recuerden que hay muchas personas que todavía no saben del mismo resultado, recuerden que esto se llevó a cabo el sábado pasado, así que, pues ahora sí que no queremos, no queremos ahora sí poner esta sala, esta sala hacia las mismas personas que no saben del resultado. Y recordarles personas que a partir de septiembre tendremos ya nada más y menos la transmisión de estos eventos a partir de membresías, estaremos en membresía en YouTube a través de Lucha Líneas 11, a partir de septiembre todo se va a transmitir a través de membresías. Así es, esténse muy al pendiente, porque próximamente, próximamente luchas totalmente espectaculares, luchas que realmente, realmente son buenísimas, se van a poder transmitir, van a estar totalmente exclusivas en nuestro canal de YouTube con la membresía en el cual ustedes pueden conseguirla. Y pues bueno, ahora sí que pueden conseguir, aparte de esas luchas, grandes beneficios. Pero hoy por hoy, vamos a pasar sobre este enfrentamiento, ven nomás, como la misma Arabia Bartó que está empujando a la mestiza. Ahí estamos viendo cómo se están calentando un poquito las cosas, eh. Estamos viendo cómo se están empujando, la está llevando una vez más hacia las cuerdas, la está sorprendiendo con ese enganche. Se está levantando una vez más, y ahí estamos viendo cómo acaba de sacar del cuadrilátero a Arabia Bartó que la mestiza le está diciendo, pescadito, que no le puede jalar el pelo. Y ahí estamos viendo respuesta por parte de la mestiza, le está dando un poco de su propia medicina. Y bueno, ven Josanias, ¿qué podemos esperar por parte de la mestiza una luchadora que está llegando aquí en la arena de la esperanza? Está llegando con todo. Oye, oye, ¿qué le pasa? Ahora sí que lo trae como su chambelán, como si fuera un juguete, el mismo pescadito. Momentos impresionantes que estamos viendo en esta lucha de mujeres. Inmediatamente Lady Sensación está llegando para enfrentar a la misma Atenea que duró 7 años fuera de la lucha libre. Inmediatamente la retiene con ese raquetazo. Lady Sensación está inmediatamente dominando a la perfección. La lleva de costa a costa, esquina a esquina, a la misma Lady Sensación. Y la misma Atenea la busca con ese lazo tan impresionante que lo lleva ahí sentando. Pero vamos a ver qué lo detiene con ese bloqueo de patada. La jala de los más pelos. Y ahí estamos viendo claramente esa plancha cruzada. Así recibe a la misma Aradia Bartók. Se levanta una vez más. Lo lleva con ese lazo. Lo acaba de impresionar. Ahora sí la tiene en el esquinero pasándola de costa a costa. Inicia el control por parte de Pescadito. Dice 1, dice 2, dice 3. Y ahí lo estamos viendo. Pero ven nomás. La mestiza está buscando el castigo, la perfección. Está buscando la manera como doblegar a su contrincante. Se está rendiendo la misma Lady Sensación. Se acaba de rendir, se acaba de rendir. Y ahí lo estamos viendo. Cómo le está pidiendo que la suelte, no la suelta. Oye, oye, ¿qué pasa? La acaba de empujar. Oye, oye, creo que eso es injusticia lo que acaba de hacer. El mismo Pescadito. Creo que la acaba de llevar la victoria. Y recordarle a todos los aficionados que nos acompañan en esta transmisión. Que estamos a través del chat en vivo. Podemos leer todos los comentarios que usted puede comentar a través de esta transmisión. ¿Y qué más? Ayúdanos a comentar desde qué lugar de la República Mexicana usted nos está acompañando. Ayúdanos a compartir, a dejar su like. Y recuerden que aquí en Lucha Libre, se le conoce. Encuentra lo mejor de lo mejor de Guadajara y sus alrededores. Hoy estamos al tiempo. Estamos muy, muy puntuales sobre esta lucha. Y pues bueno, vamos a pasar hasta la siguiente caída. Pasamos a la siguiente caída. Vamos inmediatamente. Como le dio sanción, le da el pase. Ahí una mestiza. Brinca por encima de su componente. Tremenda patada que acaba de darle sensación. La lleva inmediatamente con patadas en cascada. La acaba de llevar ahí inmediatamente a la misma de la sensación. Y busca también con esa patada. Ya él la acaba de recibir. Le está posicionando. Viene Aradia. Ahora sí hacerle compañía. Poder auxiliarla sobre este combate. Ahí estamos viendo claramente cómo lo está recibiendo. Segundo lazo con ese impacto. Atenea se encuentra en una situación bastante complicada. No le ha quedado otra de bajarse al cuadrilátero. Continúan las acciones. La mestiza. Peor equivocación que acaba de hacer. Ahí estamos viendo cómo se acaba de equivocar tremendamente. Por introducir, entrar al cuadrilátero. Perdón. Estamos viendo una vez más ese juego de lazos. Lo están recibiendo. Lo están posicionando. Y ven nomás. Buena combinación que estamos viendo por parte de Aradia y Lady Sensación. Y ahí estamos viendo esas patadas que le acaba de recibir. Patadas en cascada. Viene rápidamente Atenea. Ahí la está recibiendo. Está buscando el dominio en esta lucha. Y ahora sí que la tienen ahí en el mismo esquinero. Estamos viendo claramente cómo la están ejecutando. Le están dando unos buenos raquetazos. Oye, una lucha tan emocionante que estamos viviendo. Vamos a ver inmediatamente cómo llevan a la misma Atenea. La tratan de llevar ahí elevando. Una buena combinación entre Aradia y Lady Sensación. Vamos a ver qué va a pasar. Luchadores que ya se han visto ahí en Baja California. Ahí vamos a ver. ¡Ey, ey! Oye, oye, ¿qué está pasando? Ahí estamos viendo cómo el pescadito, quien está impartiendo justicia, está metiendo las manos en esta lucha. Oye, anteriormente habíamos visto cómo la mestiza había tomado al mismo pescadito como si fuera un juguete de trapo. Y los ajudía, los pasaba de un lado al otro. Pues ahora sí que le toca la suya, ¿no? Pero ahora sí que el mismo pescadito tiene que ser totalmente imparcial. Ahora sí que es el mismo que lleva la justicia. Yo pido que traigan a un hipócrita. No, que nos traigan. Sí, creo que sí que nos traigan a Ruján de Oro. Pero vamos a ver inmediatamente cómo la tratan de castigar. Ahí va a tener a una luchadora que, pues, duró siete años sin estar en la lucha libre. Está de regreso. Pero vamos a ver cómo trata de llevar esas patadas. Creo que no las tomó en la precaución. Y la trata de jalarte los pelos, Lady Sensación. Una luchadora que hemos visto en diferentes lugares de la República Mexicana. Aradia Bartó sigue castigando a la misma mestiza. Una mestiza que, pues, hace poco jugaba con la misma cabellera. Pues, con el mismo veneno que también lo vimos ahí en la arena de la villa. Sí, muy bien, José Daniel. Sí, hoy por hoy estamos viendo cómo la están recibiendo con esos golpes, con esos lazos, con esos raquetazos. Aradia toma impulso. ¡Wow! Viene con esas tacas duramente. La acaba de impactar ahí duramente. Ahí estamos viendo cómo la está tomando de los pies. La arrastra, la lleva al centro del cuadrilátero y se le contó 1, 2, dice 3. Ahí estamos viendo cómo por parte del bando rudo se está llevando esta segunda caída. Pero ve nomás, Lady Sensación levantando a Atenea con ese estilo de bomberos. La acaba de posicionar. ¡Viene esa plancha! ¡Wow! ¡Qué bonito juego de cuerdas acabo de utilizar! Y ahí estamos viendo cómo se está acabando esta segunda caída. Se ha acabado esta segunda caída. Momentos tan impresionantes que estamos viendo en esta lucha. Vemos cómo se acabó la segunda caída. Y vamos inmediatamente con la tercera caída de esta noche. Aquí es en donde se va a definir quién va a ganar el bando rudo, el bando técnico. Estamos viendo una buena combinación. Pónenme mejores daños por parte de Lady Sensación y Aradia Bartók. Ahora sí que yo opino, yo opino que esta lucha la va a llevar las rudas. La pueden llevar las rudas. Hemos visto muchas cosas injusticias por esta lucha. En un pescadito que se ha tratado de invadir en esta lucha. Así es. Que es una lucha de mujeres, no lo entienden en un pescadito. Y vamos a ver qué va a pasar la misma mestiza. Pues está a la expectativa de la situación incómoda que está pasando. A Jalones de Greya acaba de jalar a Lady Sensación. También Atenea hace lo mismo por su contrincante. Y vamos a ver qué va a pasar. Tremendos patadas. La lleva ahí. De costa a costa, esquina a esquina. Lleva a la mestiza con ese lazo. Y vamos a ver qué va a pasar Atenea también hace lo mismo. Ahí la acaba de recibir Joss Daniels. Ahí estamos viendo cómo se está posicionando. Y ve nomás cómo la está recibiendo con esas patadas. Esas patadas que no han dejado muy bien a la misma rama de Bartók. Hemos visto como dos luchadoras de una época tan impresionante. Han dominado muy bien a la perfección. Y vamos a ver cómo la juventud contra la experiencia se está viendo en esta lucha. Y aquí Fabiola Hernández de Solís dice. Las técnicas. Aplausos y manos arriba. Y Continental comenta. Cepillín Miramonte comenta. Y Fabiola Hernández de Solís nos está comentando. Arriba la lucha libre. Arriba, arriba. Claro que sí. Hermoso deporte y cultura. Lucha libre. Ahí estamos viendo cómo se están respondiendo a la mestiza. Está respondiendo buena respuesta por parte de estas dos luchadoras. Estamos viendo cómo están planeando los siguientes movimientos. Se están poniendo de acuerdo después de tanto tiempo de ver una lucha en la cual ellas no concordaban mucho. Sin embargo ya se están entendiendo un poco más. Y recordarles a todas las personas que estamos transmitiendo pues en cinco plataformas. Estamos transmitiendo a través de Conectados TV. Y también estamos transmitiendo a través pues de lucha libre. Selegonce. Y también a través de lucha lo hacemos todo. Vemos inmediatamente cómo le pone esa encadilla. Brinca por encima de su oponente. La misma tenia. Le da el pase a la misma red. Artock. Y vemos inmediatamente cómo la jala con ese enganche. Y ahí estamos viendo cómo la acaba de llevar hasta las mismas cuerdas. Con ese impacto. Ve nomás Lady Sensación. La acaba de frenar. Ese tremendo golpe que la acaba de recibir. La está llevando hacia las cuerdas. Ve nomás muy viejos Daniels. Esas tijeras que no la acaba de sorprender. Un pequeño corte pero no pasa nada. Ahí estamos viendo cómo la acaba de derribar una vez más. Y ahí la está posicionando. Al parecer, al parecer está viendo la manera de poder culminarla. Está tratando de culminarla. La jala ahí con ese balance de lucha. Lo lleva inmediatamente con ese enganche hacia la lona. La misma Atenea tratando de dominar a perfección. La trata de buscar. También tacleada que lo trata de llevar. Inmediatamente lo trata de buscar. Con esa temana enganche hacia la lona. El mismo a Lady Sensación. Y vamos a ver qué va a pasar. Qué va a pasar sobre esta lucha. Atenea está muy inspirada. Tan emocionada con esa patada inmediatamente. Oye esas patadas que le acaba de dar. Y acaba de sacar del cuadrilátero. Lady Sensación acaba de salir del cuadrilátero. Aradia está tomando esa valentía de poder ingresar al cuadrilátero una vez más. Enfrentándose hacia la misma mestiza. Oye, oye. Vamos a ver inmediatamente cómo hará Bartók. Y la misma mestiza están llevando por primera vez que se enfrentan en esta lucha. En mi perspectiva. En mi perspectiva es la primera vez que se enfrentan. Y lo lleva con ese enganche. Vamos a ver inmediatamente qué va a suceder en esta lucha. Lady Sensación es llevada hacia abajo. Trata de brincar por encima de su oponente. La misma mestiza esquiva los golpes. Lady Sensación la lleva ahí en ese momento anterior. Y vamos a ver cómo la va a tratar de llevar con ese enganche. Ya estamos viendo ese segundo enganche. Mejos danes. Acabamos de ver cómo le acaba de frenar esos golpes. Tercer enganche. Ahora sí que le está pidiendo que más rápido. Que le está pidiendo que se esfuerce más. Pero Lady Sensación no se resiste. Le acaba de dar un raquetazo. Ahora sí que se lo acaba de devolver. Le acaba de dar un poco de su propia medicina. Que está volteando al público. El público toma respiro. Sale ese raquetazo una vez más con ese impacto. Le está diciendo al público que guarden silencio. Y ahí viene una vez más este duelo de los raquetazos. Que por ahora sí que la mestiza le está enseñando que ella no se deja. Oye, acabemos de hablar de mestiza. Que ella puede pasar a los raquetazos con Lady Sensación. Busca las espadas planas. Uno, dos. Se resiste el contenido. Acaba de invertir los movimientos. Y parece que Lady Sensación busca patas en cascada. Ese cambio ahora sí que le está llevando. Inicia el conteo uno, dos. Nada. Atenea acaba de ingresar. Acaba de intrometerse en esta lucha. Y estamos viendo cómo le acaba de dar con ese golpe. Lady Sensación no se deja. Ahora sí que le está demostrando quién es la que manda. Y recordarles que mañana tendremos eventos de la Arena Guajara. Rayman en contra de Gallo por el campeonato ABN. Y tendremos también lucha de jaula. El primer campeonato de mujeres que va a haber en Guadalajara en una lucha de jaula. Mañana evento en transmisión Arena Guajara. Así es, así es. Un evento que estuvo bastante bueno. Hablando de, por parte de Rayman contra Gallo. La situación poco a poco se va calentando. La gente está sabiendo un poco más. Ya, ahora sí que se muerden las uñas. Se muerden las uñas el público. Por saber, o mejor dicho, por llegar hacia la lucha de máscara contra máscara. Bueno, es lo que vamos a ver. Y también lo que tenemos en esta misma noche. Continental en el mismo Lexus. Mi favorito es el mismo Continental. Pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva hacia la lona. En la misma Atenea. Está tratando de terminar con ese juicio final. Tratando de invertir el movimiento. Una palanca en el antebrazo. Vamos a ver qué va a hacer el movimiento. Pero le da insensación. Quiere intervenir, querido Ray Balas. Está interviniendo. Mejor dicho, quiere intervenir. Ahí la estamos viendo. Ingresa. Viene con esas patadas en cascada. Acaba de recibir con esas patadas. Acaba de finalizar. Acaba de interrumpir ese conteo. Mejor dicho. La mestiza también se está metiendo. Si ella puede. ¿Por qué yo no? El mismo pescadito. Le dice que se regrese. Pero ahí estamos viendo cómo las rodas están tomando el control de esta lucha. Esta buena combinación. Choque de mundos que le acaba de dar. Joss Daniels. Ahora sí viene el conteo número uno. Número dos. Porque si no iba a ser un empate. Pepe Aguayo nos está viendo en transmisión. María Sandoval dice. Hola, buena noche. Saludos desde Misión, Texas. Y arriba los técnicos. Arriba, arriba. Claro que sí. Ahora sí estamos viendo cómo se está llevando con estos movimientos. Joss Daniels. Impresionante lo que estamos viendo. Ahora que estamos viendo claramente cómo se está dando uno y dos. Uno y dos. Esto no ha concluido todavía. Una noche de gala que estamos en esta misma noche. Máscara contra Máscara. Continental en contra de Laxos. Acomode bien su lugar. Y compres unas palomitas para que disfrute de esta gran lucha. Máscara contra Máscara. Continental contra Laxos. Mi favorito. Mi favorito es el mismo Continental. Pues ahora sí que mis viejos Daniels. Estamos de acuerdo en algo. Que pues yo también le voy a Continental. Pero oye. Menos más. Uno, dos, tres. Ya estamos viendo cómo acaban de aprovechar la oportunidad. Las tomaron totalmente desapercibidas. Estaban enfocadas en otra cosa. Reclamándole al mismo pescadito. Así es como tan solo. Estas dos luchadoras. Lady Sensación. Y Arada Bartók. Se están llevando la victoria de esta noche. Por un pequeño descuido. Por parte de estas dos luchadoras. La mestiza. Y la misma Atenea. Oye. Es Arada Bartók. Que ha tenido una gran rivalidad en el pasado. Con la misma Pantera. Y algo pendiente. Gladys Knight. Quedó pendiente. Un Máscara contra Cabellera con Gladys Knight. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Y qué más. El día de mañana. Lucha de campeonato. Parece que están pidiendo micrófono. Vamos a escuchar a Atenea y la misma mestiza. Que tiene algo que agregar. Y queremos demostrarles que somos mejores. Y nosotros las de Guadalajara. Y ponemos una de mal de sin refe. Porque están luchando tres contra dos. Porque el refe lo que está haciendo. Y nosotros las de Guadalajara. Prende la última y no importa. Prende la última y no ahí. Prende la segunda y no debes. Prende la segunda y no debes. Atenea. ¡Que te caes de pinche gorda cuando yo me quise cae! A ver. Osчитo. Yo era by. Yo era by deこんにちは mi madre. Pero es fundamental que ahorita me pagan. A contraña. Y la otra, acabo de hacer un reto, no creo que sea posible que no estén esta pincha hermana mordosa. Por supuesto que no, por supuesto que no, pincha hermana mordosa. Porque para empezar yo tengo una gira internacional, yo no la puedo pararme de nuevo, esta es una madrugada. Aceptan hasta que les calles en los cinco a las culeas, y arriba México, te caen. Mira, por esta gente, come, y come, y comelos, por esta linda gente. Y a ella, a estas personas se les respeta. Ustedes que vienen de fuera, chilanas, no sirven. Mira, les hemos demostrado, mi pareja y yo, que estamos mejor de ustedes. Que uno es el meso de los cabos, y la otra que pinche chilanga. Y nos hacen los colgados aquí y donde quieran, pinche mordosa. ¿Dónde los colgados? Ah, mira, mira, ayuda a toda tu pinche gente de Guadalajara que te apoyaron esta noche, porque lo podían hacer, acuérdate las manos. ¡Iberia! 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 ¡Niberia! ¡Iberia! Ah, mira! Y que se escuche el grito de los técnicos ¡Y que se escuche el grito de los rudos! Acabamos de escuchar algunas palabras de agregaciones de las luchadoras que se enfrentaron esta misma noche, pero hemos comenzado con la lucha semifinal de esta misma noche, y inmediatamente vemos pues la presencia ya de los luchadores que se van a enfrentar en esta misma noche, y no podía faltar nada más y menos, pues qué gran presentación el anunciador, un gran aplauso y mi admiración por el mismo anunciador, pero vamos inmediatamente, ahora sí, uno de los queridos aquí, el público de la Arena Esperanza, uno de los mejores que han dominado aquí en la lucha libre en la Arena Esperanza, promociones de Piggín lo hace posible esta misma noche, gracias por acompañarnos a todos ustedes en esta transmisión a través de lucha libre en el 11, y aquí está llegando una de la dinastía aguayo, el mismo Pepe Aguayo. Estamos viendo al mismo Pepe Aguayo que anteriormente lo habíamos visto en diferentes partes de la República Mexicana, y también en el extranjero, un luchador que ahora sí que es de los últimos aguayos. Este hombre que ha tenido una gran rivalidad con el ritmo tropical, ha pasado por Perú 77, Arena Coliseo de allá de México, y también por la Arena Coliseo de Guajara, el hombre que ha pasado por muchos lugares, el mismo brillante también, que ha sido parte, pues también, nada sin menos, el campeón, se puede decir, de la Arena Esperanza, este luchador, pues que ha sido también de la Arena Coliseo de Guajara. Así, estamos viendo el mismo brillante que está llegando con todo, que anteriormente lo habíamos visto en diferentes participaciones, así como luchas aéreas, como tan solo también lucha de minis. Sí, creo que sí, vamos a esperar el momento, en el Bosque Cipillín está entrando ahora sí, el hombre que se ha convertido en el ídolo de los niños, este hombre, pues nada ni menos, me recuerda mucho, pues a uno de los ídolos que ha sido en México, y vamos a ver qué va a pasar, porque desde la última vez que se presentó aquí en la Arena Esperanza, creó un caos, creó un caos este hombre, y a los aficionados lo quieren, como si fuera, pues de casa aquí en la Arena Esperanza. Los niños, los niños, sobre todo, Josdanias, lo quieren, lo aclaman. Las mujeres principalmente. Ah, caray, eso no sabía. Principalmente las mujeres también, y vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver quién está ingresando, este luchador que en su momento fue octagoncito en AAA, hoy está ingresando esta misma noche como mini Rey Misterio, pues recontándome, pues a Rey Misterio Junior, y Rey Misterio Señor, este hombre que, pues ha estado en diferentes lugares, en la Arena Coliseo de Guajara, en la Arena Guadalajara, y en muchos lugares como en Tijuana, el Auditorio Fausto Gutiérrez, ha estado también, pues en la de Neri Santos, en la Budokan, está en diferentes arenas. Así es, muy bien, Josdanias, ahora sí que viene de mini, recordando hacia este luchador que, y representó México en la WWE, un luchadorazo, que, pues bueno, hoy por hoy, ya nos encuentra muy, muy activo, pero bueno, vamos a pasar, hacia esta lucha, hacia la lucha semifinal de esta noche. Sí, claro que sí, inmediatamente vamos a ver, cómo Brillante ya va a llevar, con ese enganche, el mismo pequeño Pentagón, Pentagón toma la ventaja, con esa inversión de movimientos, vamos a ver qué va a pasar, trata de llevarlo ahí, el mismo Brillante, pero lo trata de invertir, el mismo Pentagón. Ahí estamos viendo, Pentagoncito, cómo lo está llevando a cabo a Brillante, lo acaba de aprender una vez más, con ese enganche, estamos viendo cómo le acaba de quitar el suelo, se la avienta, le está aplicando un poco de su propia medicina, ahora sí que se están viendo las máscaras, y bueno, se da ese relevo. Oye, oye, está entrando uno de los más rudos, aquí en Guadalajara, el mismo Pepe Aguayo, este hombre, pues que ha marcado historia, y aquí va ingresando, Mini Rey Misterio, parece que no se mueve bien, el mismo Pepe Aguayo, y el mismo Mini Rey Misterio, aquí nos acompaña, Félix Flores, dice, muy buena lucha, la de Cepillín Miramontes, Alfredo Alejandro Santillano, está viendo Rosales, Marilu Guzmán, dice, felicidades, muy buenos comentaristas. Muchísimas gracias, a todas las personas que nos están viendo, que se encuentran aquí en transmisión, gracias a todos los que están participando, y pues bueno, hoy por hoy, vamos a pasar, sobre esta lucha, vamos a ver, cómo le está llevando con esos movimientos, la acaba de tomar, a Mini Rey Misterio, lo está obligando, le está levantando una vez más, pero bueno, más, la agilidad que se carga, a Mini Rey Misterio, lo está llevando con ese enganche. Lo lleva con ese enganche inmediatamente, busca las espaldas planas, el Mini Rey Misterio, que agilidad de habilidad se está cargando, busca la espalda plana, trata de dominar, también hace lo mismo, este Yaco, pero vamos a ver, qué va a pasar, qué va a pasar entre ellos, trata de llevarlo una vez más, lo trata de castigar, y va a volar, va a volar inmediatamente. Ahí lo estamos viendo, cómo la está respondiendo, con ese segundo enganche, ahora sí que Pepe Aguayo, está ingresando, para poder darle una respuesta, ve nomás, cómo se desliza, como mantequilla, le ataca hacia la misma pierna, una vez más, segundo hit, ahí estamos viendo, cómo le está dando la respuesta, lo está sujetando, le pica de los ojos, por qué no, y ahora sí que le está derribando, llevándolo con esa plancha, lo está recibiendo, y así es como se está levantando, una vez más, después de lo acontecido, se ven una vez más, viene rápidamente, Cepillín, ve nomás, plancha cruzada, el hijo de Cepillín, cómo está llegando con todo, y ahora sí que viene rápidamente, con ese balance, Pepe Aguayo, se está sorprendiendo, por parte de este hombre, cómo lo está dominando, pero ahora sí que le está aplicando, la de caballo, le está preguntando, que si se rinde, no se rinde, le se rinde, no se rinde, y ahí estamos viendo claramente, cómo, cómo Mini Rey, Misterio y Brillante, quieren meterse en esta lucha, poder ayudar al mismo Cepillín, Este Fenías, talofa, nos está viendo en transmisión, gracias por acompañarnos, estamos a través de Chad en vivo, Jacko Gitano, lo lleva inmediatamente, a Mini Rey Misterio, trata de buscar en medio cangrejo, al mismo Mini Rey Misterio, se va a rendir, se va a rendir, y así se ha rendido, el mismo Mini Rey Misterio, oye, oye, este pequeño Pentagón, lo está llevando de costa a costa, al mismo Brillante, lo lleva con ese lazo, lo trata de llevar una vez más, al mismo Brillante, no lo deja respirar, se percata de situación, lo lleva con esas demandas, estaca en la espalda, pero al mismo Brillante. Ya ahí lo estamos viendo, inicia el conteo, uno, dos, dice tres, ya ahí estamos viendo, cómo Mini Pentagoncito, está dominando en esta lucha, en compañía del mismo Pepe Aguayo, saluda a la cámara, por qué no, qué humildad por parte de Pepe Aguayo, ahí estamos viendo, cómo se está acabando esta primera caída. Y vamos a iniciar con la segunda caída de esta noche, el mismo Cepillén hace de las suyas, en esta misma lucha, el Yaco Gitano y Junior, pero vamos a ver inmediatamente, oye, oye, le está agarrando, pues ahí, al mismo Yaco Gitano, parece que la persona en el camión. Eso no se hace, claro que no, ahora sí que, ah caray, Lady se toma un peso, y le está jalando, eso es brujería, está sacando trucos de magia, esto, ah caray, qué es lo que acaba de sacar ahí, oye, oye, ese Cepillín, cuidadito con Cepillín, porque este hombre no se sabe lo que acaba de hacer, está tratando de bloquear los movimientos del Yaco Gitano, busca esa hélice, lo lleva hacia, con esa lona, oye, está loco el mismo Cepillín. Y lo acaba de sorprender, con esos golpes, ve nomás como, está llegando con todo, hasta se puso muy loco, hasta quería atacar al mismo, al mismo esquinero. Oye, oye, vamos a ver qué va a suceder, el mismo Cepillín está levantando mucha emoción, el público gritando, Cepillín, Cepillín, está retumbando en toda la arena, la esperanza, promociona, Cepillín lo hace posible, y vamos a ver qué va a pasar contra el mismo Mini Rey Misterio, vamos a ver cómo el público sigue idolatrando a este ídolo, y vamos a ver cómo Pequeño Pentagón, va al tremendo raquetazo que le acaba de dar, al mismo Pequeño Pentagón, Mini Rey Misterio se deja, toma y daca, toma y daca, parece que aquí vamos a ver quién es el mejor raquetazo, vamos a ver cómo no aguanta Pequeño Pentagón, lo lleva con ese enganche, inmediatamente brinca por encima su oponente, trata de llevar con ese enganche, Mini Rey Misterio, trata de llevar con ese escarita al cielo, lo lleva con enganche, estamos viendo tremenda respuesta por parte de este Mini Rey Misterio, la agilidad que se carga de este hombre, se está presumiendo, ahora sí que el público lo está halagando, menos más cómo le está aplaudiendo, el mismo Yaco Gitano, perdón, y ahí estamos viendo cómo se está llevando esta lucha, hoy hemos visto mucha emoción sobre esta lucha, y lo que falta en la lucha super estelar, ayudamos a compartir sobre esta lucha, para que más personas se enteren que, hemos comenzado, la lucha continental en contra de Lanxus, máscara contra máscara, vamos a ver quién merece perder esa máscara, pero vamos a ver inmediatamente qué va a suceder, es lo que será, ven nomás, ven nomás cosas, le está pidiendo la mano, le está enseñando cómo se da la mano, ahora sí, como si fueran compadres, como si fueran carnales, hermanos de sangre, y ahora sí que Brillante, no le quiere dar la mano, de seguro piensa, que la puso en un lugar, que no debería que estar, si, si, creo que acaba de poner una mano, en un lugar incómodo, el nuevo Pepe Aguayo, el hombre que ha tenido una rivalidad, muy pesada, con un tropical, en la ciudad de México, el hombre que, pues ha tenido rivalidades con Daimard, ha tenido rivalidades con muchos contrincantes, ven nomás, le está enseñando, cómo se hacen las lagartijas, ahora sí, se está levantando una vez más, ahí estamos viendo cómo, le está enseñando, cómo se hacen las lagartijas, ven nomás, mini rey misterio, ¡eh, y hubo una sola mano! ¡eh, ahora sí que lo está llegando con esa patada, ven nomás, cómo se están revelando, los mismos rudos, se están llegando con todo, diferentes golpes, diferentes imágenes, que estamos viendo, Cepillín, está sufriendo, las de Caín, ahora sí, estamos viendo diferentes ángulos, sobre esta lucha, oye, aquí está comentando, a través de Conectados TV, en la transmisión, a través de Conectados TV, está comentando, Karina Gutiérrez, está comentando, dice, Cepillín, hazme un muñeco, ¡oh, caray! oye, ¿qué te parece, si leemos los comentarios, por parte de YouTube? Sí, claro que sí, vamos a inmediatamente, a los comentarios, a través de YouTube, dice, ese Viní Rey Misterio, me gustaría verlo, en frente de Máscara Sagrada, está comentando, Elisa, Elisa Benevicio, está comentando, también está comentando, nada más y menos, el mismo, Cristan Briones, dice, pues ese pequeño pentagón, no es de mi agrado, ¡ah, caray! pues bueno, ahora sí que, no es que sea de tu agrado, pero bueno, vamos a otro comentario, un último, que dice, Roberto Figueroa, nos está diciendo, Roberto Bolañas Figueroa, nos dice, ¿a cuándo va a comenzar, Máscara contra Máscara? ¿a qué horas va a empezar? Bueno, no se supo explicar este hombre, dice, aquí hay mucho humo, ¿qué está pasando? Vamos inmediatamente, ¿qué va a suceder? Mini Rey Misterio, está siendo golpeado, por el mismo Jaco Gitano, y vamos a ver, como Pepe Aguayo, está tratando de cazar a su oponente, el mismo pequeño pentagón, el mismo cepillín, parece que, está brinque, 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 y creo, ¡oye, oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este hombre? Rápidamente, estamos viendo, como lo está pasando, de esquina a esquina, acaba de recibir con ese golpe, estamos viendo, como Mini Rey Misterio, está sufriendo, sobre este golpe, sobre estos comentarios, Menjos Daniels, lo está levantando, el estilo de bomberos, lo acaba de depositar ahí, se viene preparado, inicia el conteo, número uno, número dos, y nada, oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa por parte de Jaco Gitano? Lo está acompañando, Ponzoña Mini, Rey Lezdaq, Jesús García, desde Alcotlán, Jalisco, nos están viendo en transmisión, y vamos a ver inmediatamente, ¿qué va a pasar? Lo trata de llevar, con esa morada empatada de compadres, y ahí estamos viendo, diferentes ángulos, a todas las personas, que están preguntando, calma, calma, ya casi vamos a comenzar, con la lucha super estelar, la lucha, de máscara contra máscara, de Continental, y el mismo Laxus, hoy por hoy, disfrutemos de las acciones, de la lucha semifinal, aquí está comentando, Alejandro, Alejandro García, está comentando, ¿cuándo viene a Costa Rica? Ahora sí, que, pues bueno, no depende, de nosotros, depende de los promotores, y demás, así que estén pendientes, esperemos, que alguien nos escuche, y pues, tengamos la oportunidad, de ir para allá, y recordarles que, comentan a través, del chat en vivo, estamos leyendo, todos los comentarios, pues de las cinco plataformas, que estamos transmitiendo en vivo, Conectados TV, Lucha Libre, SLC 11, y la lucha la hacemos todos, y a través de YouTube también, así es, y bueno, hoy por hoy, vamos a disfrutar, menos más, Mini Rey Mysterio, está contraatacando, buena respuesta, tremendas patadas voladas, se acaba de llevar, dos por uno, sí señor, ahora sí, que Mini Rey Mysterio, está respondiendo, sobre estas acciones, va directamente, hacia Pepe Aguayo, lo está dominando, lo tiene, le da este tremendo, coscorrón, cepillina, abajo del cuadrilátero, va directamente, hacia Yaco Gitano, estamos viendo, como esta lucha, está saliendo del control, tanto abajo, como arriba del cuadrilátero, se están llevando, diferentes acciones, y el público, totalmente asombrado, afanaticado, sobre Mini Rey Mysterio, está viendo, como se está posicionando, Pepe Aguayo, le acaba de recibir, con ese golpe, le está comentando, que es un foul, y yo no vi nada, está comentando, Ernesto, está comentando, Ernesto López, está comentando, salud desde Guatemala, vamos inmediatamente, como cepillín, inmediatamente, está con esa persecución, golpeando duramente, al mismo Yaco Gitano, y vamos a ver, como el nuevo brillante, Arcelino Pentagón, desde otra cámara, desde otro ángulo, estamos viendo claramente, cambio de cámara, si señor, ahora si estamos viendo, como estos hombres, se están llevando, las acciones, de lado a lado, cosa a cosa, lo está recibiendo, con esas patadas voladoras, lo está posicionando, lo está preparando, al parecer, esto va a culminar, y viene Mini Rey Mysterio, va a volar, va a volar, con este tremendo plancha, y ahora si va a terminar, uno, dos, y tres, así termina esta caída, ahí estamos viendo, como el público, está totalmente aficionado, el público, se queda, muy contento, sobre esta caída, pero ve nomás, quien acaba de ingresar, al mismo cuadrilátero, de codificadora, que le acaba de dar, inicia el conteo, número uno, número dos, y número tres, así es, así es, así es, como termina esta caída, estamos casi, momentos previos, de comenzar, la lucha de máscara, contra máscara, continental, en contra del axis, promociones de pillín, lo hace posible, el arena esperanza, así es, cosa, ahí estamos viendo, cómo, se está posicionando, número uno, número dos, y nada, al parecer, nada, al parecer, están comentando, lo están diciendo, que, estamos a punto, de comenzar, la siguiente caída, de esta noche, titán TRM, nos está viendo en transmisión, y así es, como termina esta caída, es oficial, y vamos con la siguiente caída, de esta noche, y continuamos, continuamos, con sobre esta tercera caída, Josanias, ve nomás, cómo, le está respondiendo, al mismo, el mismo luchador, lo está recibiendo, con ese enganche, cepillín, ahí estamos viendo, cómo, le está respondiendo, Pepe Aguayo, acaba de ingresar, justo a tiempo, para interrumpir, la festejación, la celebración, mejor dicho, y le acaba de dar, con esos golpes, lo está recibiendo, con ese raquetazo, lo lleva con ese raquetazo, el mismo Pepe Aguayo, está celebrando, al modo de, pues de Latinos Hit, así como lo hacía, Eddie Guerrero, en su momento, gran recuerdo, de alguien, que fue historia, en la lucha libre, lo trata de llevar, inmediatamente, con esa patada, dominando, cepillín, a la perfección, trata de brincar, vamos a ver, ahora sí, lo lleva con esa pasarela, lo lleva con ese enganche, este tremendo enganche, ahora sí, mi ojos Daniels, estamos viendo, cómo lo está tomando, arre arre, sí señor, viene con ese enganche, con ese tercer enganche, ahí estamos viendo, respuesta por parte de cepillín, se está preparando, al parecer, le está demostrando, al mismo Pepe Aguayo, al mismo Pepe Aguayo, quién es el que manda, está dominando, el mismo pequeño pentagon, el mismo cepillín, lo está tratando de, de impresionar, lo sorprende, ahora sí, lo lleva inmediatamente, de costa a costa, lo trata de sacar, saque bandera, el mismo cepillín, ha sido saque bandera, no se ha percatado, el mismo pequeño pentagon, de la situación incómoda, la tanda, oye, oye, la naricita, le está jalando, perfil griego, ahora sí, que lo quería dejar sin aliento, José Áñez, no lo quería que, lo quería dejar respirando, estamos viendo, cómo está tomando la altura, ahora sí, que se posiciona, viene con ese enganche, y sale el cuadrilátero, lo está sacando, el cuadrilátero, ahora sí, que lo dejó, bastante achicado, ante el público, lo que va a llegar, tremendamente achicado, pero vamos a ver, qué va a pasar, el mismo brillante, está tratando de incorporarse, sobre esta lucha, hombres que, pues han sido fenomenales, en esta noche, vamos a ver, qué va a pasar, el mismo brillante, brinca por encima de su oponente, trata de dar el pase, el mismo pequeño pentagon, pequeño pentagon, hace lo mismo, brinca, tremendo túnel, que acaba de hacer el pentagon, lo lleva con ese lazo, lo trata de, de percatarse la situación, lo busca con esas tijeras, el mismo brillante, pero vamos a ver, cómo lo trata con ese requetazo, nada lo detiene, con ese requetazo, y va a volar, ahora sí, qué tremenda agilidad, entra en unas cuerdas, resorteando, y trata de llevar, al mismo brillante, con ese, ve nomás, oye, qué agilidad se acaba, cuidado, ve nomás, cómo lo está llevando, aguas con el, de las mismas manzanas, carameladas, juzanes, está llegando ya, cojitando, con ese tremendo lazo, con ese golpe impacto, que le acaba de dar a brillante, se está preparando, al parecer brillante, está midiendo un poco, las acciones, y hemos visto, cómo estos dos luchadores, se están conociendo, un poco más, arriba del cuadrilátero, estamos viendo, escalierta al cielo, se está resorteando, llevando a cabo, con esas tijeras, y ahora sí, se está preparando, amenaza acumular, pero nada, 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 mente amaga, acaba de amenazar, el brillante, pero vamos a ver, quién va a ingresar, sobre esta lona, mini Rey Misterio, está ingresando, en esta lucha, vamos a ver, qué va a pasar, parece que están calentando, pues los ánimos, en esta lucha, el mismo pequeño pentagon, parece que le está dando la mano, de buena juventud, pero parece que era una falsedad, del mismo pequeño pentagon, pero vemos, cómo hace, esa estrella, el nuevo, oye, oye, está ingresando, el nuevo Pepe Aguayo, solamente tiene que ver uno, en esta lucha, ve nomás, por chismosos Daniel, se acaba de equivocar, ese raquetazo, que le acaba de impactar, se están poniendo de acuerdo, ve nomás, ese lazo de compadres, y así es como tan solo, Jaco Gitano, acaba de salir, el poder del átero, por culpa de estos dos hombres, se está preparando, están ayudándole, esa combinación, ese balance, y ahora sí, choque de mundos, está tomando la oportunidad, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, para tratar de acabar este movimiento, trata de hacer escalerita, con el nuevo Pepe Aguayo, vuelve a pegar con esa patada, trata ahora sí de volar, va a volar, el mismo Rey Misterio, Mini Rey Misterio, está listo para volar, se agarra del mismo aire, lo lleva con enganche, el mismo Pepe Aguayo, el mismo hombre, está inspirado, parece que el mismo Pentagol, le da el pase, vamos a ver cómo lo lleva, con esas pinzas en la lona, ve nomás, esas bonitas pinzas, y ahí lo estamos viendo, como Mini Rey Misterio, va hacia directamente, Pepe Aguayo, ya lo acaba de recibir con ese golpe, y vamos a pasar rápidamente, con las acciones, brillante, y ya cojitando, ahí estamos viendo, como le está respondiendo, con todo, pero nada, porque ahora sí, que tuvo un pequeño descuido, tuvo un pequeño descuido, y está tomando la oportunidad, con ello, y toma la ventaja, ahora sí, ha tomado la inspiración, sobre esas tijeras, y está listo para volar, inmediatamente toma la inspiración, ¡Vuelo! va a volar, ¡Va a volar! ¡Wow! Ve nomás, como acaba de caer, ante la humanidad de estos luchadores, Mini Rey Misterio, también hace lo mismo, uniendo a la fiesta, ahora sí, esos raquetazos, arriba del cuadrilátero, por parte de estos dos hombres, ve como se están poniendo de acuerdo, viene, Cepillín, Cepillín, se está poniendo de acuerdo, con el mismo Pepe Aguayo, le acaba de frenar, ¡Full! ¡Full! que le acaba de dar, el mismo Cepillín, ha mandado a Pepe Aguayo, al bosque, a la china, pero vamos a ver, ¡No lo puedo creer! el contra de 3, 1, 2, y lo mandó a la china, y al bosque, ve nomás, como Cepillín, está tomando la oportunidad, de esta lucha, está rindiendo, acaba de dar, con ese conteo, acaba de dar, con tremendo faul, se estaba llevando la victoria, de esta noche, con tremendo faul, oye, y no se muevan de sus lugares, nada más y menos, estamos a punto de comenzar, el más y la contramáscara, están al pendiente, de su aparato, donde nos acompaña, a través de la transmisión, así es, ayúdenos a compartir, a dejar su like, y recuerden, que aquí, pueden encontrar, lo mejor de lo mejor, de Guadalajara, Guadalajara, y sus alrededores, vamos a escuchar palabras, por parte de Cepillín, antes que nada, no se olvide, que tengo las dos escuelas, técnico rudo, tengo el formillo, que tú traes, si quieres, 13 de septiembre, Caliera contra Caliera, tiene miedo, 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 ¿cómo está Guadalajara? a ver, ese público hermoso, a ver, señor Pepe de Guaya, yo te lo respeto, lo admiro, porque usted tiene una dinastía, tan grande, que es los Aguayo, pero ¿sabe qué? el día de hoy, no fue, el día de suerte, porque el Cepillín, está ganando bien, ¿verdad que sí? ¡Una cara! ¡Sí! es la respuesta del público, le ganó bien, la otra, me parece, que va a haber un caballero, contra caballero, está muy chingón, no tiene caballero ese cabrón, ¡vámonos! ¿y esto qué? ¿esto qué? también tiene barba, también tiene barba, ¿eh? barba, nada más que aquí tiene, ¡miedo! 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 Cepillín, yo nomás quiero, o sea, que acepte, que acepte, pero ante la semana, yo quiero darle las gracias a este público hermoso, le daré la esperanza, de verdad, porque, promotora Cepillín, sí cumple lo que promete, la verdad, aquí está mi amigo Cepillín, yo no le he hecho la barba a nadie, señor, por lo tanto, mire, hay una cosa que le voy a decir, ¡eh! Ahí está, eso es para el señor Pepe, eso es para el señor Pepe, ¿eh? Si no tiene miedo, yo vengo de ser contigo, y que subra la copia de Pentamón. ¡Copia! 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 Si no tienes miedo, ¿qué crees? ¡Copia la otra! Puedo ponerme la máscara de octagoncito, y ahora sí te voy a apagar de esto, ¡Gema! ¿Eh? Si no tienes miedo. ¡Miedo! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay muchos retos, y a mí no me gusta nomás ver, ¿Qué te parece, Yaco? Tenemos cuentas pendientes. ¡Campionato! ¡Tu campeonato! ¡Campionato! ¡Campionato! Porque va a ser mío. ¿Qué te parece? ¡Campionato! 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 ¡Primero! ¡Penche de esas perdonidas! ¡Campionato! ¡Campionato! ¡En segundo! ¡Aquí promoción es el pijino rica, cabrón! ¡Aquí rica la arena de Esperanza, chingado! Y aquí nosotros estamos dando la fuerza por la esperanza No por la gente que pide Y te lo voy a demostrar en la próxima vez que a mí ¡Niero! 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 ¡Enseñanos! ¡Enseñanos! ¡Aquí no hay copias! ¡Aquí no hay copias! ¡Mierda! 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 Ya vi que no quedaron contentos y la gente de Guadalajara sí sabe de lucha libre. Por lo tanto, me veo que les parece una revancha, pero sin el mugroso, con el repre que estamos... ¿Eh? ¡Los bachas y repre! ¿Qué les parece? Y vale todo lo que les parece. ¿Eh? ¡Para que la gente de Guadalajara se deleten con unos buenos padresos entre los tres! ¿Vale? ¿Qué les parece? ¡Aquí estamos! ¡Mierda! 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 ¡Mier Tiene el hielo, 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 tiene el hielo. Vamos a hacer un supermierda y el que quiera perder aquí, el que pierda, se quita la máscara o la cabellera. ¿Cómo ves pinche flaco? ¡Vamos! 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 Continuamos con las acciones Estamos viendo como le está dando con todo Estamos viendo que Laxus está dominando En esta lucha, sin embargo Continental De alguna u otra manera Busca la manera de poder Contraatacar, busca Esa ventaja para poder Contraatacar sobre estos Sobre este enfrentamiento, sin embargo Laxus le está poniendo freno en todo Ahora sí que le está llevando con ese saque De bandera, se prepara, lo acaba de esquivar Tremenda patada chilena Se está preparando, viene tremendo vuelo Ahora sí, lo acaba de recibir con ese lazo Lo está sacando del poderilátero Aplauden el mismo Continental Estamos hablando de un luchador que tiene poco tiempo Sin embargo, se está viendo con todo Tremendo vuelo Sale por encima de la tercera cuerda Con esa bonita plancha Y ahora sí, me voy a José, es un Continental Un luchador que tiene relativamente poco tiempo Como luchador profesional Sin embargo, lo hemos visto en diferentes arenas Hemos visto cómo ha crecido su carrera Ha crecido en el trayecto De este deporte, de este bello deporte Lucha libre, cómo ha crecido en su carrera Oye, este mismo Continental Que a muchos programadores le han puesto la vista Para que esté en la arena Guadalajara Pero vamos inmediatamente ¿Cómo lo llevan con ese bombazo? Tremendo, racarrana Que acaba de llevar inmediatamente Uno, dos y tres Y rail bala Solamente dos Solamente dos Me acabo de emocionar Cuidado, cuidado Ahora sí que solamente dos Casi, casi se acababa esta primera caída Ahí estamos viendo cómo le está dando con esa respuesta Están tomando un poco de aliento Menos danos al parecer Estos luchadores están poniendo más del 100% Sobre esta lucha Obviamente Las máscaras están jugando Y ve nomás la mística Viene rápidamente Palanca Palanca al brazo Sí señor Se rindió Se rindió Se acaba de rendir Ahí los vemos Se acaba de rendir Se acaba de llevar esta primera caída de esta noche El mismo Continental Vamos con la segunda caída de esta noche Laxu se acaba de comer Esquinero Tremenda Filomena que la acaba de conectar Ese golpe tremendo que acabamos de ver Continental Está recibiendo el público Está recibiendo el apoyo del público en esta noche Ahora sí que lo está tomando Ve cómo acaba de pasar por su necesidad de él Ve rápidamente sobre estos movimientos Ahora sí Va con esa agilidad Con esa velocidad Cómo la acaba de esquivar Ve nomás cómo se está preparando Y ve cómo lo está respondiendo con este contraataque Lo está sacando al cuadridátero Amenaza una vez más con volar ¿Qué le pasa con este hombre? Oye vamos a ver que va a volar ¡Wow! Ese tremendo tope Como me recuerda al nuevo Blanchado Ve nomás con este tremendo tope Tope suicida entre segunda y tercera Tremendo golpe que le acaba de dar La lucha continúa abajo del cuadridátero Se están subiendo una vez más Después de lo acontecido Está tomando impulso ¡No lo puedo creer! ¡Viene! Ve cómo lo acaba de recibir con esa patada Ahora sí que lo acaba de frenar Se acaba de topar con pared Viene el Axus Lo está tomando Y ahora sí Lo acaba de recibir con este golpe Oye impresionantemente Hemos visto una lucha Totalmente emocionante Vemos cómo Continental Está siendo castigado Por el mismo Lazo Lo lleva inmediatamente con ese paso Lo lleva inmediatamente con ese lazo Lo castiga Tino Cortella está viendo en esta lucha Gracias a acompañarnos En esta transmisión La maldición del luchador Dice Saludos desde Puebla Ahora sí está comentando Yasmín Villa está comentando Te amo Continental Eres el mejor Saludos desde la Ciudad de México Ve nomás ¿Qué pasa? Se está metiendo con la máscara de Continental La Axus Le acaba de rasgar Le acaba de romper esa máscara Oye una máscara que hubiera sido muy preciosa Primero Continental Le acaba de romper la máscara El Mundo Lazo El Mundo Continental Y recordarles A todos los acusados Que estamos a través de Chode en Vivo Ayúdanos a comentar Desde qué lugar de la República Americana Usted nos está acompañando Ahora sí Estamos viendo cómo Está tomando la ventaja Sobre esta lucha Estamos viendo cómo La Axus De alguna u otra manera Siempre Está arruinando los planes De Continental Está buscando la manera De cómo poder Rendirlo De poder llevarse Sobre esta lucha No solamente la lucha Sino La misma máscara de Continental Y esta lucha Está continuando Bajo el cuadrilátero Ahí estamos viendo Cómo se está preparando El filo del cuadrilátero Lo está preparando Y viene rápidamente Con ese impacto Qué impacto Que acaba de ser No la Axus Está buscando algo Lo encontró Un artefacto Para golpear A la misma De Continental Este hombre Parece que está pasando La lucha extrema Lo golpea duramente Echar un lazo En la cabeza Para la misma Continental Parece que ahora sí Se está saliendo de control Esto Esto ahora sí Parece una lucha Super libre Lo acaba de estrellar Y la persecución Que está habiendo Alrededor de la arena Esperanza Vemos cómo sigue La persecución Le pega con ese paranguas Tan bonito Que lo tenían Pero ahora sí Vamos a ver Qué va a pasar El mini Red Mysterio Está a la expectativa De que Jacko Gitano No se meta En esta lucha En esta lucha Que solo los deje Que defiendan su máscara Así es Así es Solamente ellos Ellos mismos Arreglan sus problemas Ellos mismos Se llevan a cabo Esta lucha Porque ahora sí Que pues solo sé Sin embargo Hemos visto anteriormente Cómo se metían Cómo entre ellos Se defendían Uno al otro Y vamos a ver Cómo ahí Continental Está haciendo Sudando el sudor de gota Muy cansado Después de lo sucedido No se deben de rendir Pues de exponer su máscara Estos hombres Pues están arriesgando El mil por ciento En esta lucha Alma y sangre En esta lucha Pues algo muy preciado Que es la máscara La están defendiendo Esta en una noche Ya estamos viendo Cómo está escurriendo Ese líquido rojizo Me vejo Daniels Estamos viendo Cómo se están machando Se está machando El cuadrilátero Sobre esto Lo que se conoce Como sangre Estamos viendo Cómo Continental Está sufriendo Sobre esta lucha Está Ahora sí Que ni siquiera Puede respirar Laxus está Sobre encima de él Y ahora sí Lo está llevando Con ese juego de cuerdas Se está preparando ¡Oye! ¡Viene rápidamente! Tremendo contraataque Ahora sí que no fue suficiente Lo acaba de esquivar Lo tiene Y ahí lo estamos viendo ¡Se va a rendir! ¡Sí señor! ¡Se está rindiendo! Al parecer Ahí lo tiene Susana Estamos viendo Cómo la situación Se acaba de emparejar Se acaba de emparejar Esa situación El mismo Laxus Ha ganado La segunda caída De esta noche El mismo Continental Ganó la primera caída Y ahora sí Hemos llegado La tercera caída De esta noche Aquí define todo Quién perderá la máscara Esta misma noche Aquí es donde se define Quién va a ganar Quién va a perder Podremos saber La incógnita De alguno de estos dos luchadores Y ahí estamos viendo Transmisión Ayudas a suscribirse a nuestro canal De Lucha Libre A través de YouTube Contenido de las arenas de Guadalajara Así es Así es Así es Y pues bueno Hoy por hoy Estamos viendo Cómo lo está tomando Sobre esta ventaja La verdad Me duele bastante Me duele Ver la situación Que se encuentra El Continental Vemos cómo está siendo Masacrado por parte La Axus Se está preparando La Axus Rápidamente Viene con esas patadas En cascada Y ahí lo estamos viendo Un pequeño comercial Que tenemos Este próximo 15 de septiembre En la arena Guadalajara Ocho de la noche Ven a dar al grito Paco Chou Y Cris de Ornelas Estarán presentes En la arena Guadalajara Vamos a dar al grito Este 15 de septiembre Ocho de la noche BP 300 pesos Y general 250 pesos Ahora sí Que ya lo sabieron 15 de septiembre Estén ser pendientes En la arena Guadalajara Y bueno Hoy por hoy Vamos a continuar Sobre esta lucha Estamos hablando Que Pues bueno La verdad No me gustaría ver Continental En esta noche perder Sin embargo Estamos viendo Como está contraatacando Ahora sí Tiene la oportunidad Lo acaba de recibir Con esas patadas Viene hacia las cuerdas Ve nomás Ese enganche Que le acaba de dar Ahora sí Que una vez más Se está recuperando Después del acontecido Viene el Axus Se acaba de equivocar Ahora sí Es la oportunidad Oye yo siento Que esta máscara Puede ser Para el mismo continental Este hombre Uno como el talento Que va en ascenso El mismo continental El hombre Que lo veremos próximamente Hace el mismo Laxus Se está metiendo Con la máscara Le está devolviendo Al favor Le está dando Un poco A su propia medicina Oye Esta lucha De máscara Contra máscara Vamos a ver Que va a suceder El mismo Laxus Lleva continental Inmediatamente Parece que la paciencia Se está acabando Los aficionados Gritando Vamos inmediatamente Como lo saca Saca de bandera El mismo continental El mismo Laxus Lo acaba de retener Oye lo que va a poner Sancadilla Se comió El fin El cuadrilátero Va a volar Va a volar El mismo continental Inmediatamente Buscando ese mortal Patadita de cabrito Y va a volar Busca ese mortal Tremendo tornillo Tremendo tornillo Que acaba de aplicar Mejos Daniels Continuamos con las acciones Le está quitando El piso Ahora sí Que lo acaba de bajar Del cuadrilátero Estamos viendo Como está tomando Una vez más La ventaja Laxus Sobre esta lucha Se está subiendo Del cuadrilátero Estamos viendo Viene Laxus Se prepara Sale Ve nomás Tremendo choque Tremendo choque Le acaba de dar Con esa silla Se acaba de escuchar Bofo la cabeza Con ese charolazo Que le dio en la cabeza Pero inmediatamente Estamos a punto De culminar esta lucha Se siente Pues la emoción Muy grande Querido Real Bala Se siente mucho La emoción Estamos a punto De ver Pues quien va a perder La máscara Pues esta misma noche En la arena esperanza Promociones de Piyin Hace posible Este gran evento Y recordarles Que vamos a ver Pues quien va a perder La máscara Y nuestro compañero Real Bala Ya se encuentra Pues en la entrevista En los momentos más Sí, sí, sí Ya en unos instantes más Vamos a pasar Sobre estas entrevistas Just Daniels Y bueno Ahí estamos viendo Como el dedo Se hace presente En esta lucha Ahora sí Que continuamos Con las acciones Continental Se está defendiendo Estábamos viendo Como el Secon Por parte De Laxus Se estaba metiendo En esta lucha Sin embargo Pues ya estamos viendo Tremenda respuesta Después del impacto Duramente Que acabamos de ver Hace unos instantes Ya estamos viendo Como Laxus Está también Derribando Está tirando Ese líquido rojizo Noche de Nostalgia Vamos a inmediato Oye Como se le acaba De lanzar El Mocontinental Esto puede ser Ahora sí El término De una lucha El conteo de tres Vamos a ver Como va a terminar ¿Dónde está el referee? Y vamos a ver Como acaba de votar El Molaxus Ese referee El Catrín Está siendo presente Sobre esta lucha Ahora sí Se va a acabar Uno Dos Y Nada 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 de nada Solamente número dos Ahí lo estamos viendo Como se está preparando Al parecer Ya estamos A las partes finales Ya Se viene lo bueno Josanes Ahora sí Podremos saber La incógnita De esto La incógnita De alguno De estos dos luchadores Ahí estamos viendo Como Después del impacto Duramente Sobre ese lazo Que acaba de impactar Al mismo tiempo Uno Dos Dice Nada Casi se daba un empate Oye Oye Por un momento Estos hombres Perdían la conciencia Después de lo cansado Que están Pueden perder la máscara Ambos Y no se ponen A la expectativa Estos hombres Vamos a ver Como Lachio Lo lleva con ese suplex Alemán Lo trata de llevar Con ese suplex Olímpico Oye Ahí lo ha terminado Ahora sí El conteo de tres Uno Dos Y esto va a terminar Casi Casi Se acababa Lo acaba de frenar La mano Acaba de frenar Ese conteo No, no, no Estamos viendo Como Continental Está sufriendo Bastante Está en una situación Bastante complicada A manos del Axus Del mismo hombre Este hombre Que tiene mucha experiencia En este ámbito En este bello deporte Lucha libre Ahí estamos viendo Claramente Como lo está posicionando Viene rápidamente Número uno Dos Nada Continental acaba de responder Justo a tiempo Número dos Buenas noches Nostalgia Que estamos viviendo Esta misma noche Aquí vamos a ver Pues una sola vez Que se vive en la vida Pero vamos a ver Inmediatamente Como busca Las cuantas plantas El conteo de tres Uno Dos Y nada Me acabo de emocionar Y le dolió el brazo ¿Qué pasa? Por parte Que le acabo de dar Este hombre No lo puedo creer Por parte El mismo Catrín Sáquelo Sáquelo Tráguense otro Réferi Este es remañoso Se me hace que Le acaba de jugar Chueco Uno Dos Y nada Al parecer Cuenta muy rápido Cuenta muy rápido Creo que No sé si le dieron Un billete de 50 O uno de 20 Pensando que uno de 500 ¿Qué? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está un buen Réferi? ¿Por qué este Réferi No me convence? Claro que no Ni a mí me está convenciendo José Daniel Después de esto Que acabamos de ver No me convence En lo absoluto Ahí estamos viendo Cómo se está posicionando Lo lleva con esa Atlántida Lo está llevando Y lo trata de llevar Ahí el mismo Lanxu Esto puede terminar Ahora sí El contenido de 3 Uno Dos Y nada Parece que Nada, nada Tanta emoción Que estamos viendo Las palmadas De este mismo Réferi Que cambian ese Réferi Cámbelo Cámbelo por favor Porque ahora sí Que tráiganse otro Como el mismo Hipócrita Así es Hipócrita Vemos cómo Continental Sigue golpeando Lo trata de llevar Ahí ese mismo balance Le da el pase El mismo Continental Vamos inmediatamente Cómo toca Las mismas cuadras Se equivocó El Molaxus Está tratando de buscar La persecución Hacia abajo Al cuadrilátero Lo trata de llevar Con esa patada El Molaxus Va a volar Va a volar Ahora sí El Molaxus Al seguimiento Continental Y se lanza por encima Del filo del cuadrilátero Y ahí continuamos Con las acciones Como después del acontecido Se suben una vez más Al cuadrilátero Ahora sí Que la situación Se está poniendo Bastante, bastante Nerviosa José Daniel Se está poniendo muy tensa Porque ahora sí Que tenemos El público Está gritando Una y otra vez Continental Están apoyando Muchísimo Continental A este joven Talento Tapatío Se siente todavía El final de esta lucha Estamos en el juicio final Israel Bala Vamos a ver Qué va a suceder En esta misma noche Trata de cargar El Molaxus Lo trata de sepultar Ahí hacia la misma lona Al seguimiento Continental Y va a volar Creo que el Molaxus Está perdiendo demasiado Demasiado tiempo Está perdiendo mucho tiempo Vemos cómo Continental Se acaba de recuperar Lo trata de llevar ahí Y ese zambombazo Hacia la lona Es el impacto Hacia esta lucha Y ahí lo tiene Y ahí lo tiene Josaine Así inicia el canteo Número uno Número dos Y así Casi Casi Qué nervios Los nervios de punta Lo tenemos aquí En la cabilla Vamos inmediatamente Como ha señalado Que fueron solamente Dos segundos En esta lucha Trata de golpear duramente El público Pues agarrate la butaca Que gritando Pues está gritando Se piensa Está gritando Continental Está gritando Pues el Molaxus Ya ahí estamos viendo Cómo se está preparando Continental Está tomando la altura Se está tomando Se está midiendo las acciones El público se está prendiendo Y ahora sí Viene Ese 3 Ese 4 50 Cosas años Inicia el canteo Número uno Número dos Y nada Ah caray Ahora sí que Estamos viendo Que solamente Uno y dos Uno y dos Y nada Oye Hasta sigue derramando Mucha sangre en la cabeza En la misma cara Creo que eso Puede perjudicarle mucho Pues en esta lucha En el mismo continental La sangre le está perjudicando En los mismos ojos En la de No puede mirar bien Con la sangre Que está derramando En la misma cabeza Pero mismo como Laxu está tomando la ventaja Y ahora sí Esto va a terminar Uno Dos Y creo que Oye Está contando lento No me desespero Erralbala Esto es bastante frustrante Jos Daniel Estamos en una situación Muy Muy frustrante Están los nervios De punta La situación Más y más Se calienta El público Ahora sí que Puede pasar de todo Puede pasar Cualquier cosa Y ahora sí Estamos viendo Como lo está Contraatacando Con ese Llevándolo De esquina a esquina De lado a lado De costa a costa Ve nomás Como lo está posicionando Ahora sí lo tiene Inicia el control Número uno Número dos Y Nada 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 Y solamente Fueron dos segundos El señalamiento Vemos como Continental Está tratando De llevar El mismo Laxo Ahí lo trata De llevar Ahora sí La segunda plancha Pero creo que Continental está Revitiendo mucha plancha Este hombre Pues parece que puede ser Pues una Lo puede perjudicar Porque El mismo Laxo Oye Laxo Se percató De lo que estaba hablando En Real Bala No soy mi amarilla De los deseos Pero parece que va a terminar Uno Dos Y nada 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 Ahora sí Que esta situación Se puede Muy 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 Intensa Josañas Yo estoy sudando De nervios La verdad Yo quiero ver Un mismo Continental Pues ahora sí Impulsando su carrera Este hombre Que merece impulsarse El mismo Continental Un hombre Que lo veremos En la arena Guajara En HHC Está listo para volar Y vuela Con esa tremenda plancha Cruzada Hacia el mismo Al Axus Y ahora sí Creo que estamos sudando Todos de nervios Que dio Real Bala Me está sudando Todo el cuerpo Todo Todo Desde abajo Desde la planta del pie Todo el cuerpo Ahora sí Como tú lo acabas de decir De pies a cabeza Está sudando No te preocupes Compeñero Hoy por hoy Estamos tomando Un pequeño Pequeno respiro Después de estos movimientos Y así aprovechando Ayúdanos a compartir A dejar su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre CL11 Tienen lo mejor De lo mejor De Guadajara Y sus alrededores Ve nomás Continental Se está preparando Viene Como lo está recibiendo Con esa plancha cruzada Este hombre Que está haciendo Ve nomás Que está pasando Que está haciendo El Catrín Quítenlo Sáquenlo Sáquenlo No lo puedo creer Aquí está comentando Oye Oye Que lo voy a dudar Fuu Brenda Yaren Está comentando Si Lexus gana Hazme un hijo No lo puedo creer Rey Mini Rey Mysterio Está respondiendo Juntos patadas Tiene la ventaja Se acaba Nada No lo puedo creer Oye Oye Mucha injusticia Que estamos viendo En esta lucha Sáquelo Se está metiendo Gracias por la injusticia Por intrometido Ese refri Ahora sí Por chismoso Creo que merecemos Otro refri Ve Ve nomás Cómo sale con esos vuelos Continental Lexus Están totalmente Solos Fuu Tremendo Tremendo Fuu Que le acaba de dar Ahora sí Que lo está teniendo Vea cómo lo está posicionando Vean Josani Va hacia las mismas cuerdas Los tiene Y ahora sí No la da oportunidad Número uno Número dos Número tres No lo puedo creer No lo puedo creer No puede ser En esta noche ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? El mismo Catrin Está contando Viendo Como Lexus Estaba tomando la ventaja Con esas cuerdas Había cuerdas señores Había cuerdas en todo momento Hay señalamientos Que dio resbales Creo que hay cuerdas Esto no debe ser oficial Continental No debe de perder la máscara Tocó cuerdas Tocó faul ¿Qué más quiere? Creo que no debe de ganar Esta misma máscara La misma Lexus Pero parece que Vamos a esperar En el audífono Si nos comentan Si es oficial Pues esta lucha Laxus ganó la máscara Yo la verdad pido Que en una caída más Una caída más Por favor Para poder definir Sobre esta lucha Laxus ya está festejando Sin embargo Hay reglas Claramente Hay reglas Por la comisión de box y lucha Así es Así es Por la comisión de box y lucha Y ahí estamos viendo Como Continental Acaba de perder Sin embargo Laxus en todo momento Hizo faul Y utilizó las cuerdas Para aprovechar Ahora sí Que tomó la ventaja Y ganó esta lucha Oye nos están comunicando Como tú lo comentas Nos están comunicando Que esta lucha Ha sido oficial El mismo Continental Se despoja De su misma máscara En esta misma noche Noche de nostalgia Muchas personas Con una cara De pocos amigos Lágrimas En los ojos De muchos aficionados Esta misma noche Continental Pues ha perdido La máscara Un hombre que pues Tiene una carrera larga En su vida Y vamos a esperar El anuncio De esta noche El nombre de Continental Como se llama Y el rostro De esta persona Porque Laxus Merece Pues el despojo De esa máscara Vamos a escuchar Te mando la verdad Te mando la mostrada Te mando mucho Ahora cumple wey Ahora vienes a cumplir Te dijo wey Que tu juventud Fuera nada Al lado de la experiencia wey Que sale aquí 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 ¿Recuerdas una cosa Que la gente De nada se sabe de nunca ¿Recuerdas? Mira Aquí están todos los niños Mira Pero aquí son trámpanos Y tú no ves Cabrón Que no han podido Los pies en las cuerdas ¿Eh? No han podido Los pies ahí En las cuerdas Cabrón ¿Eh? Los niños Están viendo Con la cocina Y tú no ves Mira Yo no conozco tu trayectoria Pero hay una cosa Este rey para decirme Vuela Vuela ¿Qué? ¿Qué? Ya Y tú Estás de metiche Metiendo Mirándole por la edad Estás de no tratar No es tu Tienes la experiencia Y esa experiencia ¿Sabes qué? La experiencia Cato la juventud Pero no le ganes con trampa La gente de aquí De la gana Siempre de lucha libre Por lo tanto Aquí están los niños Para que me trampa ¡Papapa! ¡Papapa! La experiencia Respetable El respetable Manda Así que ¿Eh? ¡Eh! Tú repete A ver ¿Qué quieres decir? Porque tú Estás viendo aquí La pieza en la cita Y no se es nada Cabrón ¿Eh? ¡Fuera! 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 Estás hablando de trampa ¿Quién? ¿Quién salió Volando para que el Miserio No lo sé tú Tú estás de metilla Desde ahí Ya haguí una descalificación Desde ahí Tú estás haciendo Desalifica En el siglo El segundo Venga N Ω Y Venga U Solicitamos la presencia del Profetor Zepidio de Gris, por favor. Primero que nada, buenas noches, arena de esperanza. Mira, toda esa gente está viendo que me estás ganando con trampa, cabrón. Me estás ganando con trampa. Mira, será mucha experiencia, pero no pudiste contrarme, porque tú ya me ganabas la buena. Y como todo el luchador profesional, esta gente se merece un respeto. Y por eso, lo más para esta gente, me voy a quitar la máscara, cabrón. Quedimos a los niños, se bájen del ring, por favor. Niños, bájense del ring, por favor. A toda la gente que está cerca del ring, le pedimos que se retire, por favor, a sus cientos. No, 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 no. Vamos a ver cómo se desata esa máscara, el mismo continental. Y inmediatamente se me salen las lágrimas de los ojos, después de Noche de Nostalgia. Un hombre que ha puesto mucho esfuerzo, pues en esta lucha, se tiene que desvojar una máscara presionada. Y ahora sí vamos a saber la incógnita del mismo continental. Estamos viendo como es una noche de tristeza, una noche que realmente a muchos, a muchos de nosotros nos sorprende ver como un joven talento que iba en ascenso, acaba de perder su máscara y vamos a escuchar. Mi nombre es Edwin Armando Pinocolango, 5 años como luchador profesional y originario totalmente tapatío. ¡Gracias por ver el video! ¡Eso creo, güey! También es una experiencia para mí. Pero aquí, espero que te sirva más así como experiencia, güey. Vamos empezando y sé que puede llegar lejos, pero hoy no fue mi día. Hoy fue mi día, güey. Hoy fue mi día. Hoy te pedí, te dije, te cumplí y yo acabo con tu intento. Así que de aquí en adelante, dime qué es lo que quieres, güey. Empresa, dando a mano en campeonato. Te he dicho que mi más cara se va a quedar conmigo y pueda morirla por tarde. Antes que nada, un fuerte aplauso para Continental, que se escuche fuerte, fuerte un aplauso. Más allá de Continental, la verdad va a estar grande. Ustedes no ganaron limpiamente. ¿Ustedes vieron que fue trampa? No, pues no, 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 hicieron trampa. ¡No, no, 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 no! ¡Ese pillín! Una vez más, te demostramos que promociones de pillín no sirven para nada, cabrón. Aquí, pura hora es perencia a tu lado. Todos vas a hacer una noche termillarnos, cabrón. ¡Ey, ey! ¡Vamos! 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 ¡E influences! ¡A Во! ¡E covers! ¡Exus! Después lo que llega a hacer mi vice se para hacer? que te voy a quitar el campeonato. Eso es un... ¡Dame, rato! ¡Dame, rato! ¡Dame, rato! ¡Dame, rato! ¡Dame, rato! ¡Dame, rato! ¡Dame, rato, papi! ¡Dame, rato, papi! ¡Dame, rato, papi! Usted, me respeto es como luchador. Buena experiencia con toda la juventud, pero el muchacho va escalando fuerte. ¿Sabes qué? Necesito buen maestro. Yo estoy completamente para ayudarme, de verdad. Pero ponganme rivales, de verdad, porque este, este, primero le va a quitar el campeonato de Patilín y después vengo por su máscara yo, para que se le quiten. Luego vengo ahí por su máscara. Quita el campeonato tú y yo vengo por su máscara. ¡Dame, rato! Esta noche nos encontramos con Continental. Vimos una lucha muy reñida, una lucha muy fuerte contra el mismo Laxus y en esta ocasión te llevas la derrota y sobre todo te acaba de arrebatar la máscara. Sí, me ganó con trampas, pero esto no se va a quedar así. Voy a volver y voy a volver por su máscara y voy a volver más fuerte que nunca. Espero y esto no sea lo último que haga. Pedí una batalla, pero no la guerra. Entonces vamos para adelante. Vamos a seguirle. Esta noche fue una gran sorpresa para todo el público. Vemos un público bastante triste, algo nostálgico, pero ahora sí que Laxus comenta que él tiene mucha experiencia y él vino a demostrarte. Sí, no, lo admito. Él fue un luchador, pero pudo haberme ganado a la buena y esa experiencia no le sirvió de nada porque me ganó a la mala, me ganó a la mala, pudiendo haber ganado a la buena y como debe de ser, como un luchador profesional. Pero como lo dije en las palabras, como un luchador profesional, esta gente se merece el respeto y gracias a ese público que vino, por ella y por la gente, me he quitado la máscara. ¿Me puede repetir una vez más tu nombre completo? Mi nombre es Edwin Armando Tinoco Lango, originario de Guadalajara, Jalisco, con cinco años como luchador profesional. ¿Y qué es lo que nos va a preparar Continental en los próximos años? Bueno, todavía no lo sé, todo a su tiempo. Espero que sean cosas buenas y como les digo, voy a regresar más fuerte que el mundo. Agradecemos mucho sus palabras y pues bueno, esta noche, pues, dejando de lado la derrota, es como un poco más de aprendizaje, ¿verdad? Sí, esto nos va a servir mucho de experiencia y vamos para adelante. Muchas gracias por haber insistido y muchas gracias por esta entrevista. Nos encontramos con Latius, vimos una lucha llena de todas las cosas, una gran rivalidad, un gran enfrentamiento. ¿Cómo se siente ser victorioso en esta noche? Mira, realmente sí es una victoria, pero tal vez, es incluso para este muchacho, por esta lección, es para que aprendan. No nomás es llegar, ser, sentir y hacer. No, hay que ganar. Y este deporte es de experiencia, es de años, de educación, de pasión. Esto yo creo que es más para él una experiencia que para mí también un triunfo. Esto lo tomo como enseñanza, ¿entiendes? Eso es todo. Hoy también me llevo la victoria, ¿cómo no? Llevo la victoria y me voy satisfecho con la lección que digo hoy. Hemos visto que llevas 20 años de trayectoria. Ahora sí que, como tú lo comentas, le acabas de demostrar que no es de la noche a la mañana. Así es, eso no es de la noche a la mañana. Esto es sudor, lágrimas, sangre, dedicación. Esto es pasión. Y eso es lo que hay que irles enseñando a este tipo de muchachos. El público quedó fascinado en esta noche aquí en La Esperanza. Ahora sí que, ¿cómo te sientes al respecto a esta victoria? Mira, esa gente es muy cálida, es muy noble. Esta gente siempre me ha hecho sentir como un grande. Entonces, me siento contento. Estoy satisfecho también con una. Agradecemos mucho tus palabras. ¿Qué hora sí que próximamente vamos a presentar? Mira, ahorita estamos echándole ganas por el lado independiente. Mañana tengo una presentación en particular. Aquí vamos a seguir. Estoy en la posición del cuerpo con motor. Parece que por ahí hay una salida. Esperemos que nos haga otra vez. Vamos a regresar a los cabos. Entonces, parece que vamos a a desplazar. La madre de Costa Rica, esperemos que de veras se haga. Costa Rica también. Esperemos que sí y estamos muy felices por tu victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias al apoyo de la gente que sube conmigo. De la que no, pues también, de paso para un rudo, también es bueno que nos estén mostrando la madre. gracias. ¡Vámonos! Gracias. Así es como tan solo hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se presentaron, que estuvieron aquí presentes sobre esta trasnochada, revivir el momento que se llevó a cabo sobre el enfrentamiento de máscara contra máscara del AXO Cicontinental. Una lucha, fue una noche bastante triste y pues bueno, hoy por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chau.